a ver a ver le puedes poner un poquito de aceite tío marco marcos chicos estuvo hoy con mi mamá se pasó todo el día marco se pasó todo el día hoy con lo de la chocolatada alistando los últimos ataques con mi mamita y estaba muy cansado y me dijo que no iba a bajar y que se iba a quedar descansando la u quien es más orgulloso y pero creo que yo soy muy orgulloso creo que hoy día es todo el amor tanto que nos venimos creo que ahí nos damos cuenta que el orgullo no puede con el amor yo creo que si no hubiésemos hablado hoy y hubiese durado una peleita unos cuantos días ¿no crees? sí, creo que por ejemplo yo pensaba que te iba a hablar hace una semana sí, ¿no? ¿en serio pensaste en eso? sí yo también no sé ¿cuántos de ustedes creen que podamos durar separado? la cagué yo no tenía ¿cuántos de ustedes creen que podamos durar separado? 15 años mira, no ha dejado dos juntos ay bebé, perdón ya no fue a Andrea ¿quién tuvo la culpa? yo ella bueno, yo no soy una experta cocinando pero me esfuerzo malo es que no me esfuerzara bien, coge ¿ya está allá? sí ¿por qué te embarró de agua? porque yo tenía las manos con agua, pues bórame a mí ya yo tenía las manos con agua y cayó ¿no es posible? señor Fredrickson ¿cómo es posible que no esté la jí? dios mío ah, mira, espera, bebé, coge puta madre mira, mira hay cebollita no, la jí ¿me quieres? pero puta madre no me ha pasado todo la jí Laura, perdón, olías una infidelidad no yo no me he sido infiel creo que nunca perdonaría a una infidelidad es la única cosa que no perdonaría en la vida ¿qué es perdonar a alguien infiel? caña, ya fuiste se pasan con las preguntas por suerte no estoy leyendo si no estuviese bañando como se bañía ayer a Jonathan a Jonathan creo que se llamaba miren, fíjate estábamos peleados y dice ¿me puedes traer agua? y yo de tonta cojo y le compro agua y cuando llego aquí le digo ¿por qué me mandas a comprar agua? es agua allá arriba porque no lo tomo oye, bebé, ¿por qué me mandaste a comprar agua? uy, ya empezaron ¿ustedes creen que han sido la única pelea? nos hemos peleado más veces lo que nunca lo hemos dicho ¿ya? ya está ¿están tú ahí? ¿estás loco? no, pero no como todo me dejas probar ¿y cómo yo sé que llegó mi comida? sí gracias, bebé baby, saca esa pe...